Otra vez en devolución para salir defensivamente al equipo ecuatorial, lo va perdiendo a Diana Ospina. Aquí el balón en el área, fíjole a luchar, aquí va buscando a Catalina Udme, pierna zurda. Una mano, una mano de Suani Fajardo. Se va a la línea final, hay penalti a favor de Colombia y expulsión para Suani Fajardo. Algunas estaban reclamando una pena máxima por sujeción sobre la colombiana Diana Carolina Ospina. Pena máxima expulsada entonces Suani Fajardo, la saguera central. Atención, la juez da la orden, aquí viene Catalina, pierna zurda, le pega el balón al fondo, gol, 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 gol. Colombia tiene uno, Ecuador dada en este juego de preparación. Pepe, eso se llama categoría, se para frente a la pelota, no toma demasiado impulso y con el borde interno la acomoda sobre el palo de la mano derecha de la portería Andrea Morán, que gira y se lanza al otro sector. De nuevo, Catalina Udme distribuye el juego para la banda derecha, Diana Ospina para acompañar, metió el centro balón al segundo palo, buscaba a Catalina, con golpe de cabeza, balón al fondo, gol, 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 gol. Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Esa es, esa es Catalina, Catalina Udme, ella es la que la fabrica prácticamente en terreno contrario, distribuye el juego para Diana Ospina, seguía acompañando Catalina Udme y con golpe de cabeza la manda a guardar. Llegó el segundo de Colombia, Colombia 2, Ecuador dada. O con Gabriela, se mueve al vacío, Catalina impactó con pierna derecha, el balón al fondo, uy, qué golazo, golazo, gol, gol, gol de Colombia, gol de Colombia. Colombia, con pierna zurda otra vez, Catalina Udme, lo venía buscando desde el primer tiempo y aquí se le dio por fortuna, llegó el triplete de Catalina. Señoras y señores, Colombia tiene tres, Ecuador nada. Tres jugadoras en la barrera del equipo de Ecuador, pasa por encima la pelota amagando Gabriela Rodríguez y detrás la ejecución con pierna izquierda, excelsa cobradora Catalina Udme. Para marcar el tercer gol del partido, el tercero en su cuenta personal, el cuarto en este recorrido por territorio ecuatoriano, convirtiéndose sin lugar a dudas en la gran estrella del equipo colombiano. Sara Martínez, Sara Martínez. Bueno, Sara entonces. Sara Sofía Martínez, jugadora de Independiente en Medellín, 20 años, 1 con 60. Aquí penalti, señoras y señores. Pero 19 sobre la chica de apenas 15 años, Gabriela Rodríguez, pena máxima, mire sin balón, la carga, toda la humanidad. Ampliando su palmarés de goleadora del equipo colombiano, Catalina, pierna zurda, se impulsó, aquí el balón, al fondo, gol, 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 gol. Ampliando su palmarés de goleadora del equipo colombiano, care la gente el suficiente trae, semane calca la niña el mejor o el para debajo del equipo colombiano, con elasono, el tiempo 이게 malo. Ampliando su palmarés de goleadora del equipo colombiano, google com emphasized, deuo en este recorrido por city centre el equipo colombiano es el vino normal.